Vamos a seguir con Sagitario. Quiero que me digáis por aquí los Sagitarios que estéis presentes. Vamos a empezar en primer lugar con una cartita del oráculo. Vamos con Sagitario. Ya sabéis que el vídeo sirve para tu signo solar, ascendente lunar y Venus. Digo Venus, que la gente me lo pregunta, porque muchas veces veis el horóscopo de vuestra persona especial, de vuestra pareja. Y creo que es interesante saber en qué signo tienes tu Venus, porque así te vas a comportar a este nivel de pareja. Por tanto, es interesante también ver el horóscopo de tu Venus. Eso es muy fácil. En la carta astral de internet pones tus datos y te sale donde tienes Venus, la luna, el ascendente y todo. Así que vamos a ver para Sagitario. Sagitario nos sale la carta de extrañas compañías en extraños lugares. Retos, usa tu imaginación. O sea, no ha podido salir una carta más top para Sagitario. Extrañas compañías en extraños lugares, en extraños tiempos. Retos, usa tu imaginación. Aquí básicamente lo que me está mostrando este oráculo con esta carta es que van a llegar retos a tu vida de todo tipo. Retos quizá a nivel profesional, a nivel de actualidad, a nivel de amistad, de personas. Y que vas a tener que usar tu cabeza, tu mente para salir airoso de ciertas cuestiones que se van a ir dando para ti este mes. Aquí Sagitario vas a vivir situaciones raras, situaciones límites. Situaciones también donde personas te puedan estar metiendo en berenjenales. Y cuando digo berenjenales es en líos, quilombos y como lo digáis en cada país. Te van a intentar meter en historias raras o echarte la culpa por ciertas cuestiones. Y que vas a tener que usar tu cabeza para salir airoso. Interesante. Vamos a ver la energía astrológica con las cartas. Lilith, la luna oscura, Vesta y Retrogrado. Bien, aquí me pueden estar hablando de traiciones. Me pueden estar hablando de personas que igual confiaste en el pasado y que te puedan meter en algún tipo de berenjenal, lío, quilombo de tres pares. Me está hablando de que le has podido dar tu confianza o cierta información a ciertas personas que puedan traicionarte, que puedan jugarte una mala pasada. Fíjate que me marca también que han sido personas en las cuales tú has confiado muy ciegamente. Personas que igual no merecían tu confianza. Lilith es la luna negra. Representa lo que está oculto. Y este Retrogrado, a mí lo que me está mostrando, es que puede ser que estas personas que ya fueron en su día problemáticas, puedan aparecer de nuevo. O aparezcan ciertas cuestiones que pensabas que estaban resueltas y que aparezcan o que aparezcan a través de nuevas personas. Vesta eres tú. Vesta es el fuego del hogar. Eres tú. Tienes que tener cuidado, estar con los ojos bien abiertos porque igual estas personas que son enemigos, ocultos, estén actuando por detrás, inventando cosas, diciendo barbaridades sobre ti y que te puedan estar metiendo en un lío. Si ves que hay personas que actúan de una manera extraña a tu alrededor o que cambian el comportamiento que iban teniendo habitualmente, plantéate si hay algún enemigo oculto que quiera fastidiarte. Porque ellos son los que te van a traer las extrañas compañías, extrañas situaciones. Analizamos trabajo para Sagi. Así que, 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 así que Vamos a ver. Para el trabajo me marca alianzas que se van a romper. Pueden ser proyectos que tú tenías con otras personas, proyectos que quizás estabas iniciando con alguien más, pero me marca que te van a dejar un poquito en la estacada. Como que esos proyectos o ese contrato o esa propuesta no se llegue a dar 100%. Me habla de que se va a cerrar una puerta laboral y que en realidad va a ser lo mejor que te va a pasar, porque esa puerta laboral no daba hacia ninguna parte y de hecho se estaban creando deudas económicas. Aquí me están marcando que si tú querías emprender con alguien más, si tú querías emprender con otra persona, me está hablando de una traición y de un abandono bastante considerable como que te querían echar el muerto encima a ti de ciertas cuestiones, ya sea legal o a nivel económico. Tú tranquila o tranquilo porque vas a salir victorioso o victoriosa de este tema. Veo que vas a saber ver a tiempo todo este rollo para poder salir de esta situación. Hazle caso a tu intuición porque tu intuición te va a decir lo que está incorrecto de este trabajo, de este proyecto. Si tú estás ya trabajando, te están hablando de que hay enemigos ocultos que están trabajando para echarte de este trabajo. Pero en cierta manera me marca que tu jefe va a estar de tu parte, no va a estar de parte de estos compañeros o de estas personas. Tienes que tener cuidadito, cariño. Pero aún así sale que estás protegido, estás protegida. Busca en cierta manera, si tú estás trabajando, echarte porque tú destacas en lo que haces. Ahí os dejo mis vías de contacto. Te han preguntado. Vemos. Economía, dinero para Sagi. Yo, Sagi, te recomendaría una buena limpieza. Ya sabes que en el canal lo ofrecemos cada mes o cada dos meses el tema de la limpieza. Porque tienes mucha envidia y quizás si tú estás trabajando sean personas envidiosas que quieran echarte. Y por eso estén creando chismes, rumores, bullying, moving, ese tipo de comportamientos tan habituales en nuestro siglo. Analizamos dinero para Sagi. Pues para Sagi va a llegar una buena noticia en lo económico. Aquí me están marcando que van a llegar a ti dinero inesperado. Ya sea un dinero pues porque te debían, porque te cae una ayuda o por la cuestión que sea. Pero aquí me marca que llega a tu vida un dinero que no esperabas y que te va a venir también muy bien. Puede ser un dinero que venga del extranjero o de alguna cuestión del extranjero. O un dinero que no pertenece al ámbito laboral en el cual te desarrollas. Es un dinero que llega a ti. Puede ser un dinero que te dé algún familiar, algún amigo, alguna herencia inesperada. Es un dinero que te va a alegrar muchísimo. Y a nivel laboral me marca que el dinero va a fluir bastante bien. Por tanto la economía sí que me marca que puede haber a principios de mes algún tipo de incertidumbre. Algún tipo de duda del tema de dinero, de que haya algún tipo de gasto inesperado. Que ese gasto inesperado me está marcando un poco que puede ser que tú le dejes a alguien dinero y que no te lo devuelvas. Pero me marca que cuando tú des como ese dinero por perdido va a aparecer ese dinero por otro lado. Ya sabéis que el universo a veces actúa así. Que tú con tu buena fe, tu buena voluntad ayudas a una persona. Quizás esa persona no te ayuda, pero viene esa ayuda por parte de alguien más. De una persona que no esperaba, por ejemplo. Pero aquí me marca que sí va a llegar esa energía del dinero. Que vas a estar bien económicamente. Que tampoco veo que vaya a haber ningún tipo de gasto, por ejemplo, con la casa. Sino que va a fluir bastante bien el dinero. Y además, si tú eres una persona que te gusta invertir y demás. Te dicen que empieces a verte más de bolsa. Porque vas a poder tener muy buen ojo para ese tipo de cosas. Me están marcando temas de coches. Si tú eres una persona que le gusta invertir. Temas de coche o de empresas relacionadas con motores y cosas así. Vamos con el amor, que sé que os encanta el amor por aquí. Analizamos en primer lugar para sagitario, soltero. Es no el amor. No lo hará. T Wingate. Vamos... T though. Para Sagitario Soltero me marca que aparece en tu vida una persona con la cual tú estabas peleado o peleada, una persona en la cual tú depositaste como mucha confianza y como que esta persona aparece de nuevo para retomar algún tipo de relación. Esta persona aparece en tu vida porque siente que te está perdiendo, porque siente que tú te puedes estar alejando, pero también me marca que esta persona para ti es un quebradero de cabeza, es una persona que en cierta manera te ha podido traicionar y aquí me marca que aparece esa comunicación, que aparece esa comunicación para intentar retomar de nuevo el contacto. Es una persona que es muy inestable a nivel emocional, una persona que tiene muchas dudas y que le gusta mucho dominar. Esta persona va a aparecer en tu vida para intentar tener algo contigo como esta persona quiera y decida, no como tú quieras o como queráis los dos, sino que esta persona va a venir buscando dominarte. Dominarte y que esta persona pueda llevar las riendas de esa relación. En cierta manera, este hombre o esta mujer te quiere sumiso o sumisa. Y me marca que en un principio va a intentar como agradarte, contentarte, ofrecerte todo, darte todo, pero que luego veas que es más de lo mismo. Te va a prometer promesas de amor. Pero que esas promesas de amor no van a ser del todo ciertas. Hay un interés detrás. Y tú te vas a enterar de algo por medio de otra persona, por medio de alguna persona de tu entorno, que esta persona o bien te ha mentido o te está mintiendo o te va a mentir. Voy a sacarte una carta astrológica. Porque creo que estas cartitas dan mucha información a pesar de lo pequeñitas que son. Me marca que esta persona puede ser un poquito arrogante. Que a veces quiere quedar por encima de ti. Que es una persona que en cierta manera pueda confundirte. Porque te mande como unas señales que se contradicen con las palabras, con los actos. Que sea una persona que cree mucha incertidumbre en tu cabeza. Porque no sea una persona totalmente clara o totalmente transparente. Sino que es una persona que tiene el claro oscuro, ¿no? Esa luz y esa sombra. Y que a veces te puede decir que te ama, que te quiere. Pero después te quiere sumisa a sus pies. O sumiso. Es una persona que en cierta manera, si no entras a su juego, vas a decir... Namasté. Chao. Sayonara baby. Porque una persona como que siempre quiere quedar por encima de ti. Y cuando ve que tú te escapas, que tú pasas página, quiere retenerte otra vez en su red. Y aquí en cierta manera lo que te están diciendo, que tú vas a tener que tomar la decisión... De si quieres estar en este juego tóxico. Fíjate que ha salido esa lilith. Que es lo oscuro. Que es la parte oscura de cada uno de nosotros. Que se va a manifestar. Y es una situación, cariño, que ya has vivido antes. Por tanto, tú tienes que ver si realmente quieres seguir en esta tónica o quieres cortar directamente. Porque esta persona va a venir y fuerte. Vamos a ver un poquito los que estéis en pareja. Es que la carta de Lilith a nivel astrológico es muy interesante. Ya tu carta era extrañas compañías, extrañas circunstancias. Que te lo estaba ya diciendo esta carta. Extrañas compañías en extrañas circunstancias. Igual esta persona aparece así de la nada, de golpe. Que dice, bueno, ¿y este ahora qué viene? Que ha salido debajo de una seta, básicamente. Bueno, aquí realmente tenéis que ver si tú quieres esta relación o no la quieres. Si no la quieres, corta y fuera. No le des oportunidad. Lo malo es que tú caigas en su juego. Eso es lo malo. Vamos a ver los que estéis en pareja. Pues lo que estéis en pareja me marca también algún tipo de pequeña decepción o que no estéis viendo con claridad ciertas situaciones. Aquí me están marcando las cartas que en cierta manera no estás como totalmente abierto, totalmente abierta a estas relaciones. Como que hay una muralla o como que hay un distanciamiento emocional que os está separando. Vamos a ver por qué. Hay amor entre vosotros. Hay amor, pero me marca que puede haber un trío. No tiene por qué haber una infidelidad, pero sí que uno de los dos puede ser que tenga interés en otra persona, que esté empezando a conocer a alguien y que en cierta manera pues pueda estar suponiendo esa barrera o ese límite o ese distanciamiento emocional. Me marca que tú, sagitario, tú o tu pareja podéis estar ilusionados por otra persona y que eso pueda traer dudas a tu corazón y que se puedan manifestar en esta relación en la que llevas bastante tiempo. Es una relación que has construido y que realmente tiene buenas raíces y también me está marcando que puede ser que algunos de vosotros, sagitario, os quedéis embarazados o embarazadas. Y que en cierta manera pues quizás por este cambio hormonal que sufren las mujeres pues haya cierta barrerita o cierto distanciamiento por ese estallido hormonal. Aquí me está marcando que puede haber este distanciamiento pero no marca una separación. marca que luego a pesar de esas pequeñas dudas que se puedan generar y que vas a pensar mucho sobre esta persona porque en cierta manera, sagitario, tú eres un signo que tampoco te encasillas de una manera muy fuerte de amar de una sola manera, sino que tú puedes amar de formas diferentes, puedes expresar tu cariño de diferentes formas y que en cierta manera tienes que tener cuidado porque puedes provocar ciertas dudas en este sentido. No veo que haya un distanciamiento en plan de ruptura pero sí que es cierto que habrá un pequeño distanciamiento donde quizás pueda enfriarse un poquito la relación pero que sirva un poco también a la larga para acercar posturas quizás había algo que no funcionaba bien pero que esta pequeña distancia haga que podáis hablar y que podáis pues bueno avanzar y evolucionar dentro de vuestra etapa. Pero sí que veo que puede ser muy posible que obviamente las mujeres sagitario, obvio que estén en edad fértil, se queden embarazadas. Es decir, si tú tienes 60 años, pues hija mía, como no sea que te embarace la paloma, pues obviamente no va a ser, ¿vale? Mira, aquí nos sale la carta de cáncer y nos habla de la frustración y la disputa. Permite a tu mente como responder las respuestas que no son necesarias. Aquí te están diciendo que igual esta persona que aparece en tu vida te hace plantearte ciertas cuestiones, ciertas cosas que no te hayas planteado dentro de tu relación convencional o actual y que esta persona venga un poco tambaleando eso y que pueda provocar cierta frustración en ti o ciertos distanciamientos. Voy a sacarte una carta. Nos sale relación kármica y es que esta persona viene por algo en concreto. Puede ser que no venga para romper una relación, pero sí que venga para traerte un conocimiento o para decirte que tienes que cambiar tu forma de relacionarte con tu hombre o con tu mujer. Vamos con los que estéis esperando un ex. Voy a sacarle a los solteros. Que no les saqué cartita. Voy a sacarle a los solteros. Aquí te están diciendo que para los solteros que contemples tu vida con optimismo. Yo te diría que aquí lo que te están diciendo es que te mantengas positivo para buscar otro tipo de persona en tu vida y salir de esta historia de tortura. Si, aquí bueno, si tú quieres vivir esta historia, vívela, pero que es mejor que dejes que tus amigos te ayuden, que te presenten nuevos maromos, nuevos hombres o nuevas mujeres y que te olvides del petardo este. Vamos a ver lo que estéis esperando, Alex. Que saldrá un poquito la tónica de los solteros, pero vamos a ver un poquillo más, si nos dicen algo más. A lo mejor te dicen cómo puedes dejar la tortura. Vamos a ver. Aquí me está llamando que es que este ex vuelve, vuelve con intenciones románticas en un primer momento. Pero te va a llamar, pero te va a provocar un dolor de cabeza porque pensabas que tú habías superado esta historia o que se había superado ya esta relación, pero es que marca que va a ir detrás tuya corriendo porque va a ver que te está perdiendo. Fíjate que aquí sí que deberías darle la oportunidad para cerrar ya esta historia por completo y para que tú puedas centrarte en otra persona. Puede ser que no te estés alejando de este hombre porque tengáis un lazo energético, que eso se suele crear muchísimas veces cuando hay como una actividad íntima muy fuerte, hay mucha conexión, hacéis muchísimo vuestras cositas o porque hay un amarre. Puede ser que haya un amarre y que por eso no termines tú de desengancharte emocionalmente. Ya hablaremos de las relaciones tóxicas, de los cordones energéticos y demás. Voy a sacar una carta, pero un poquito el tema que veníamos mencionando anteriormente. Aquí te están diciendo que tienes que aprender a ver la intención que tiene esta persona con respecto a ti, la intención verdadera. Porque mira, aquí abajo tienes el engaño. Sacamos para finalizar tu lectura, Sagi, una carta de la diosa. Nos sale Oshum, que es la diosa yoruba del amor, de la dulzura. En este caso yo te diría que lo que te está diciendo es que te ames a ti misma, que te ames a ti mismo y que en cierta manera sanando tu corazón, amándote a ti, vas a poder ver qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres y dejar de atraer a estas compañías tan extrañas a tu vida. Que es momento un poco de cerrar eso y de abrirte hacia lo positivo o hacia nuevas personas, nuevos amantes que puedes ir conociendo de cara a un futuro.